Muy buenas, mi nombre es Víctor Sanchego, tu cortador de jamón online y una de las preguntas más frecuentes que me realizáis es que cómo afilo mis cuchillos jamoneros pues este vídeo es para ti, quédate a verlo En los cortadores de jamón llevamos varios tipos de cuchillos dependiendo de la parte del jamón, en este caso que vayamos a cortar utilizaremos uno u otro cambia la dureza, cambia el grado de afilado y cambia también la longitud vamos a centrarnos en el cuchillo jamonero, que por excelencia todos en casa disponemos de uno como veis este aparato, que le llamamos Chaira, por lo menos en España esto tenemos un conocimiento confuso que significa que afila el cuchillo quiero dar a entender y dejarlo claro que esto como tal no es válido para afilar un cuchillo simplemente sirve para asentar el filo y hacer una limpieza de esa rebaba que puede sufrir el cuchillo o simplemente limpiarlo después de un corte es verdad que si la utilizamos bien, yo siempre recomiendo bloquear la muñeca en este caso no superar este reborde de seguridad cogiendo con el dedo gordo al inicio de la hoja por la parte de abajo hacer pasadas intentando dejarle la misma intensidad y la misma fuerza generada hacia un lado y hacia otro, intentando dejarle el grado correspondiente que para los cuchillos jamoneros sería unos 15 grados aproximadamente uno de los sistemas que conocemos es la típica piedra totalmente manual cogeremos la piedra, la pondremos en una superficie lisa sin nada por encima como un trapo, etc. para que tenga la máxima estabilidad y tengamos precaución a la hora de nuestros cortes y cogeremos nuestro cuchillo jamonero ayudándonos ya con la extensión tan larga que tiene con estos dos deditos y realmente lo que hay que hacer es mantener la fuerza y la estabilidad del ángulo que le queramos dar no podemos ir así y luego de repente ir girándolo porque el ángulo no sería correcto y tendría pues un sufrimiento ese filo una y dos intentando abarcar toda la extensión ¿qué quiero decir con esto? ¿la piedra da buenos resultados? sí, siempre y cuando se sepa utilizar vamos a hablar de un sistema revolucionario que como bien os digo viene de Alemania la empresa de Hort a mí me ha dejado sorprendido quiero que veáis este producto porque realmente se adapta a todo tipo de públicos tanto profesionales como particulares y sobre todo también a todo tipo de cuchillos para mí yo creo que me ha sorprendido para bien porque no me imaginaba que en algo tan sencillo pudiera tener tanto rendimiento aparentemente vienen en una caja bastante robusta una caja parece que no pero dice mucho del tipo de empresa esta caja me recuerda a las de telefonía móvil es como cuando abres un iPhone pues dices oye empezamos bien ¿no? aquí seguimos con manuales entiendo que en instrucciones están los manuales típicos de dibujo que son súper sencillitos y son súper intuitivos ya os digo por adelantado que no lo vamos a necesitar viendo este vídeo por supuesto y a continuación un manual mucho más extenso que entiendo que sea más técnico y sobre todo también que cambie de los idiomas y a continuación vamos con el grosso que tiene dos componentes el rodillo y el taco de madera en este caso se aprecia que es un material de primera lo bien por el tacto lo primero y luego porque es de madera natural maciza vamos con el rodillo que es la parte principal de este producto es un rodillo rotatorio como podéis observar que gira sobre sí mismo con dos tipos de acabado en este caso tiene un cabezal todo intercambiable con un material insisto muy sólido muy pesado una tornillería que se aprecia que es de calidad es de diamante por esta parte y en la siguiente parte es un disco de cerámica el Hork 2 te viene así de serie como podéis ver y a continuación vamos con este taco que tiene dos terminaciones una que pone 15 grados y otra que pone 20 como tal va a depender del tipo de cuchillo la de 15 son para cuchillos con cortes más precisos aquí entraría el jamón y luego tenemos el de 20 grados que pueden ser para cuchillos tipo carniceros que son filos más gruesos más toscos que requieren más dureza y más tiempo de durabilidad sin en cambio filo más fino más preciso pero menos durabilidad ¿cómo funciona este aparato? pues es súper sencillo se compone de unos imanes por cada extremo vamos a probar cómo sería al afilar este tipo de cuchillos y súper sencillo garantizándonos de que no hay nada debajo no tengamos ningún folio ningún tipo de mantel por nuestra seguridad y a continuación hace automáticamente el imán aquí vamos a hacer una prueba voy a pintar con un edding la forma del filo para ver cómo trabaja el producto si ha hecho algo y hasta qué punto y qué grado ha trabajado apoyamos apoyamos el costado como podéis observar y nada más que centrarlo ya que en este con un tramo nos valdría es un imán insisto muy fuerte vamos allá empezamos con el disco de diamante y sin miedo bien superficie estable cuerpo recto vamos a empezar a trabajar con él como bien os he dicho no os preocupéis del final si no llegáis veis el hueco yo lo que hago luego al final trabajo exclusivamente las puntas seguimos vamos un minuto aproximadamente esto no es exacto al final se va a ir viendo si os fijáis cómo hemos pintado vamos viendo cómo ha trabajado y dónde le vamos dando el grado aquí no sé si se aprecia en cámara es un poco complejo veis el grado cómo está trabajando que ya está borrándolo y está haciéndole el filo que nosotros le estamos demandando vamos a continuar a continuación cambiamos y seguimos por el otro lado le ayudamos la puntita y una me gusta siempre darla general para que esté homogénea misma operación súper rápido vamos al de cerámica y nos ayudamos del pico y le damos una general mismo sistema general ahora el truco es coger un trozo de cuero lo podéis obtener el cuero en los cinturones que es muy sencillo y haremos estas pequeñas pasadas para que se estabilice digamos todo y te quede ya un filo perfecto este cuchillo estaría dispuesto para trabajar eso sí recordad que si vais a cortar algo de alimento deberíais de limpiarlo para que no le transmitamos residuos nuestro cuchillo debería de cortar el aire y ahora vamos con el cuchillo jamonero esta parte es muy importante el cuchillo jamonero como veis suelen ser bastante largos en este caso de 28 30 centímetros este es de 28 centímetros no es de los más largos pero yo recomiendo coger el cuchillo siempre intentar que no tenga nada por debajo ni un mantel etcétera y acercarlo a la primera parte lo vamos a segmentar en dos partes el cuchillo jamonero primera parte del mango hacia abajo y segunda parte de la mitad hacia la terminación o la punta nuestro cuchillo y a continuación lo ponemos en la primera parte los imanes son muy fuertes tengo la seguridad de poner la mano abajo porque aguantan bastante son muy buenos imanes y cogemos disco de diamante y comenzamos de el comienzo del mango hasta la mitad de la hoja con pasadas alegres y sin miedo y ahora ya pasamos el taco hacia la parte más alta y del centro hacia la finalización como suena diferente ¿verdad? más agresivo hasta que se va estabilizando y le va robando el acero que necesita para generar los grados correspondientes en este caso hemos cambiado al grado de 15 que es lo que tienen que tener los cuchillos con alta precisión como los jamoneros ya tendríamos este costado ahora a continuación le damos la vuelta y hacemos la misma operación y comenzamos con el disco de cerámica cambiamos el taco y ahora ya una genérica despacito cambiamos la dirección parte de abajo ponemos el taco en la parte de arriba del centro a la punta y este cuchillo se daría por afilado hacemos la misma operación con el cuero lo podéis hacer con un cinturón en casa y ahora sí este cuchillo está perfecto para su corte fijaros como trabaja desde la parte baja hasta la alta sin generar fuerza ya hasta aquí el vídeo familia si te ha gustado por supuesto déjate un super like y aquí os dejo en el enlace la descripción de este gran producto que para mí merece la pena y aquí no ¡Gracias!